La portavoz del Comité Timón de Padres de Niños de Educación Especial, Carmen Warren, exigió hoy la destitución de la secretaria asociada de Educación Especial, Dori Zapata, y anunció que tomarán acciones legales contra esta y su esposo, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, luego de que éste dijera que este Comité de Padres tiene intereses particulares y responde a una agenda política. En definitiva, nosotros vamos a tomar acciones legales contra las personas que nos han imputado, que nos hemos estado beneficiando económicamente de esta causa porque así no ha sido. Nosotros vamos a tomar acciones legales contra quien nos imputa revanchismo o asuntos politiqueros detrás de nuestra gestión para vindicar el derecho de los padres y de las madres. Por su parte, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón, reaccionó en defensa de su esposa, quien hoy no estuvo disponible en San Germán para reaccionar. Mis expresiones fueron en el sentido de que aquí había unos intereses particulares detrás de esos ataques hacia la Secretaría de Sociedad de Educación Especial. Habían intereses políticos porque quienes hicieron los planteamientos públicos de que la Secretaría de Sociedad trabajaba tres días en San Juan y dos días estaba como primera dama en San Germán fueron ellos, cuando eso no es cierto. ¿Y quién hizo esas expresiones en el hemiciclo de la Cámara? José Aponte. Carmen Warren fue enfática en que tomarán acción legal contra el alcalde y su esposa, sino muestran evidencia de que el Comité de Padres tiene agendas escondidas. Me tiene sin cuidado el que ella pueda tomar la acción legal que ella quiera porque en ningún momento nosotros hicimos expresiones que fuesen difamatorias como las que ella hizo contra mi esposa. En ningún momento hemos hecho expresiones que vayan contra la dignidad de ella como la que ella ha hecho contra mi esposa y Secretaría de Sociedad de Educación Especial. Así que realmente a mí me tiene sin cuidado cualquier expresión que ella haga y lo que le invito es a que se ponga a trabajar por los niños de educación especial. Mientras tanto, la portavoz del comité indicó que si el gobernador está pretendiendo despolitizar el sistema de educación, lo primero que tiene que hacer es destituir a Zapata. Fue nombrada en ese puesto por su capacidad y por sus méritos. Este servidor que está aquí no tuvo nada que ver con ese nombramiento. Según Negrón, su esposa cuenta con la confianza del gobernador y el secretario de Educación. Para Noticias Locales, Luz Ortiz y Ginette López.